Bueno, Charly nos dijo que estaba por Durán, ¿no? Así es, Charly, cuéntanos las novedades. Adelante, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias, buenos días compañeros. En la preocupación de aproximadamente 50 propietarios de tanqueros de agua potable que han trabajado por más de 16 años en una asociación en el Cantón Durán, en la provincia del Guayas, que muestran, se sienten preocupados. Ellos nos cuentan de que les han incrementado el precio del metro cúbico que lo han comprado por más o menos unos 16 años a 26 centavos. Es así, señor periodista. El 16 de junio nos convocaron a una reunión donde nos comunicaron la determinación que habían realizado ellos de subir el metro cúbico de agua potable de 0.26 centavos a 1.50, es decir, más del 500%. Es decir, ¿cuánto ustedes vendían el tanque de agua potable en el Cantón? A 80 centavos. Y con ese incremento que ustedes han registrado en la compra por metro cúbico, ¿en cuánto los van a vender ahora? No podemos venderlo a más de 80 centavos. ¿Por qué? Según el registro oficial que ellos determinan, solamente incrementan el precio del costo del producto, del agua, pero no incrementan el precio del pueblo. Y no queremos que se aumente el pueblo. Lo que nosotros decíamos como institución es que se respete al transportista y hay una mesa de diálogo donde se reconsidere el valor del metro cúbico del agua potable que mal lo determinaron ellos. ¿Pero hay otras empresas que también se dedican a este negocio o solo ustedes? Solamente nosotros, por medio de un convenio firmado con EMAPAP, somos los autorizados para distribuir agua en el Cantón de Urán y lo hemos hecho durante 26 años. Muchas gracias. Acá tenemos a todos los dirigentes de esta asociación. ¿Ustedes piden alguna reconsideración con el municipio de Urán para que vuelvan nuevamente a esos costos o algo para que no se perjudique a los ciudadanos? No, nosotros necesitamos una reunión con el consejo en pleno y la señora alcaldesa porque ellos en sí lo mal informaban. Nosotros no es que no estamos de acuerdo con el aumento, pero que se haga el aumento según un análisis breve. Porque una conversación, una conversación tuve ayer con la señora alcaldesa, le dijimos que haga una auditoría externa, imparcial, de lado y lado, que si la situación es como ella se la han puesto en la mesa, que le pagamos el dólar y medio porque la señora alcaldesa ha sido mal informada. Muchas gracias. Bueno, ellos piden reuniones urgentes con el municipio de Urán para tratar de arreglar esta situación y no perjudicar a los ciudadanos. Nosotros en pocos minutos les tendremos más detalles de esta situación que se presenta en el cantón de Urán. Compañeros. Gracias, Arlino.